Te veo a ti. Todos. Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos. Yo soy Andy Azahel. Y hoy tengo el gusto y el honor de estar con una gran personalidad en el mundo del entretenimiento y negocios. Él es un gran publicista, periodista y, por supuesto, un gran, pero gran ejemplo a seguir. Así que para mí es un verdadero placer y honor estar hoy con el queridísimo señor Carlos de la Raquel. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchísimas bien. Muy bien. Nervioso. Me pongo nervioso. Relájate. Pero bueno, me encantaría que como primera pregunta nos platique, don Carlos, un poquito de su carrera, ¿no? ¿Cómo logra sus sueños, sus metas? ¿Cómo desde que sale de la universidad recorre todo este camino para convertirse en este gran publicista y periodista que es hoy en día? Bueno, primero no te lo planeas. Si no, ya valiste gorro. Sí, sí, bueno. Yo creo que en la Ibero, yo soy séptima generación de lo que es ahora Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación, séptima. En el cuarto y quinto año, que no eran semestres y no eran años, nos obligaban a trabajar medio día, ya sea en la mañana o en la tarde, y teníamos que estudiar la otra media tarde o mañana. Era para que empecemos a mezclar la práctica con la teoría. Ahí trabajé en tres agencias de publicidad, en Noble y Asociados, Romero Lennon y Newwell, y Walter Thompson, y me corrieron de las tres. Que está bien, porque acabé la Ibero y pum. Y cada vez que me corrían, por suerte, la siguiente agencia que me contrataba, me pagaba más. Digo, no hice que me corran a propósito, pero se dio muy bien. Sí, claro. Y luego, trabajé en televisión 11 años, me tocó el nacimiento de Canal 8, que era del Grupo Monterrey, después del Canal 8 me tocó la fusión con Televisa, luego con Canal 13 del Estado, donde fui director de programación y muy, muy bien. Hasta que un día, ya estando casado con Cintia, Cintia es hija de un... fue hija. Es hija del que fue un gran empresario en pantalones. Su papá era el dueño de pantalones Topeca, que era en la época todo el rollo. Y truena con su agencia de publicidad. Y mi suegro me dice que si conozco una agencia, y yo inventé que yo tenía una. Y me dio chance de que trate de abrir la agencia con Adolfo Rodríguez. Era un empresario muy importante en carteleras. Y allí nació Alasraqui. Me corren de Canal 13 porque le suelto un madrazo a alguien que ofendió a mi jefe, a don Luis de Llano. Me corren. Gary, mi hijo, está en el hospital naciendo de dos días. Llego con Cintia, le enseño mi renuncia sin liquidación. Y me salvé porque sí tenía ahorrado para pagar el hospital. El hospital de Milagro. Y ahí empezó la historia de la agencia. ¿Qué te planteas en mis primeros cinco años sobrevivir? Es muy difícil, porque yo no era empresario, yo era empleado. Que sabía muy bien obedecer y sabía muy bien mandar. Después, los próximos cinco años, me planteé, ya que esté consolidado, en los próximos cinco años estar en las primeras 25 agencias de publicidad. Lo logré. Luego, estar en las primeras 10, hice la agencia mexicana local más importante. Y también lo logré, gracias a Dios. Y luego se dan las cosas. Yo manejaba bicicletas, Vimex, hacía campañas muy creativas, muy locas. La compra, el ingeniero Slim, le gustan mis anuncios, y me da Sunburns, sin conocerme, porque le gustaba mucho cómo manejábamos Vimex. Y ahí arranqué con Sunburns, luego fusionan y, digo, compran Telmex, manejo Telmex, luego manejo Telcel, sección amarilla, y empieza el crecimiento natural de una buena carrera. Luego, me dio lo político que siempre me gustó mucho, y que Canal 13, como era del Estado, me enseñó muy bien a mí, lo que es la grilla, y hasta hoy, ya que nacieron Gary y Mark, ya son profesionales, y ya nos desarrollamos y crecimos. Pero no, no lo planeé, soñé, pero soñé en él, más que otra cosa, no decía, lo voy a hacer, sino me gustaría hacer. Wow. Ahora, don Carlos, nos encantaría si nos compartiste. No fue tan fácil, Andy, ha sido la agonía y el éxtasis. Bueno, pero todos soñamos con algún día, lograr tantas cosas, ¿no? Y bueno, ahora, nos puede regalar, ¿cuál fue el mayor obstáculo, y cómo lo superó, como consejo para nosotros, como alumnos, pues? Mira, el primer obstáculo, obstáculo, es que yo no estudié ser empresario, y ser emprendedor, o ser empresario, es otra conversación. Me robaron, yo por confianzudo, dos veces, los de finanzas, y yo por confiado, y luego me robaron una tercera vez. Porque he sido muy débiles en finanzas, y mi cabeza siempre ha sido conseguir clientes y creatividad. Y entonces, eso ya no pasa, pero me costó aprenderlo. Claro. Y mi palabra mágica que les digo a todos ustedes, la palabra mágica es paciencia. Paciencia. Para saber mandar, hay que saber obedecer. Claro. Si no, me le gorro. Y este, y si quieres ser el presidente de una compañía, la semana que entras a trabajar. No. No canijo, ¿no? No. Y bueno, ya para irnos con todas las ganas a su ponencia, para ya no quitarle más tiempo, y que vayamos a ver todos. quítame la, quítame. Déjenos, por favor, ¿qué le apasiona, cuáles son sus hobbies, qué lo divierte, aparte del trabajo y de la familia, ¿no? O sea, ya más personal. Yo soy un loco de cine, y se la comuniqué a mis hijos, mi papá era director de cine, y soy fanático, soy fanático. Me gusta mucho la investigación, me encanta a mí mucho la estrategia, la estrategia creativa, y me gusta buscar el comportamiento del público. Creo que soy un gran conocedor del público mexicano, lo entiendo muy bien. Eso me apasiona mucho. El golf, me encanta. Me da pena no leer lo que me gustaría leer, pero es culpa del pinche internet, que me ha abierto la posibilidad de meterme a todo, entonces, y en síntesis, casi todo, entonces, y la televisión, me encantan los deportes en tele, soy fanático, fanático, excepto el básquetbol y el coqui de hielo que me da hueva, te puedo ver prácticamente todo, soy fanático del soccer, fanático, fanático, y me encanta el fútbol americano, me divierte muchísimo, me encanta el golf, soy golfista, y me divierte. Hombre, don Carlos, de verdad, un ejemplo a seguir para todos nosotros. Ojalá. No, cómo no, claro que sí, y pues es un gusto platicar con usted, conversar con usted, tenerlo aquí en la entrevista, y bueno, muchísimas gracias, don Carlos, ya lo vieron. Nada más les doy un ejemplo, y perdón que te interrumpa. No, no, adelante, adelante. Sí tengo cosas buenas, pero también tuve cosas malas, no me sigan en las malas, lean mi libro, que ahí está todavía, y ahora ya hay edición de bolsillo, que se llama Crear, creer, crecer, es mi autobiografía, y también hay platiculas, y Dios, que se es quechó, para que no las cometan. Claro, pues ya lo oyeron, a seguir las palabras, el sabio don Carlos Salasraqui, y bueno, muchísimas gracias, esto fue la entrevista para TED, yo soy Andi Asael. Gracias.